Muy significativo y siempre las puertas abiertas para estas actividades tan importantes que involucran a la juventud y sobre todo cuando tienen algo tan importante que decir como es tomar conciencia acerca de lo que estamos viviendo a través del arte y la cultura que siempre es lo que nosotros apuntaramos. Hoy con la presencia de Brenda Urman la verdad que muy contentos y bueno este es el camino creo seguir trabajando en conjunto apoyando a la juventud, brindándole el espacio, la oportunidad de decir lo que tienen para decir. La verdad que bueno siempre es un placer venir a Concordia pero en este operativo y en esta forma de trabajo de pensar las alternativas que tenemos para la juventud llevar el mensaje de cuidado de jóvenes para jóvenes y también hacia toda la comunidad la verdad que el balance es muy positivo porque involucramos a un montón de jóvenes de diferentes espacios ya sea para la pintada del mural y ahora acá en la actividad del Bicentenario que podamos compartir todo el trabajo musical que hicieron que es otra forma de expresarse y poder llevar el mensaje y con la calidad de artistas jóvenes que tiene Concordia la verdad que nos vamos muy contentos y que ahora puedan estar finalizando la jornada compartiendo con los chicos del barrio toda la disciplina que ellos hacen me parece que tenemos que trabajar en eso, en que los jóvenes sean ajuntes multiplicadores de las buenas acciones que hacen.